Colombia Coober presenta a su creador en palabras mayores En el episodio anterior de palabras mayores Bueno, yo sé que este video pues tiene que informar para todos ustedes Que este es un video de carácter informativo Y esto es un anuncio muy grande Yo sé que se grabó el 1 de septiembre Y yo estoy muy contento por esto Falta prácticamente un mes Y pues esperamos que Espero poder estar allá Pues siempre y cuando tenga una autorización del régimen y todo eso Porque pues usted sabe que tengo esta disposición Y pues el que tiene recursos ya sabe que se siente, ¿no? Ok Bueno, pues vamos a hablarles del torneo Es en Sabaneta, Antioquia Lo que va a cambiar es que el delegado ya no es Casas como era costumbre Sino José Leonardo Chaparro Ustedes saben que Colombia ahora solo tiene un delegado Porque desafortunadamente Diego Casas no está en Colombia Pues no se sabe si él va a regresar o no No sabemos Pero un gran saludo desde la distancia Bueno Va a haber categorías 3, 2, 4 5, Blind O H, Megaperoar, Skip Square One Y el costo va a tener de 15 mil pesos de base Y 2 mil pesos por categoría Y no pueden haber registros in situ Obviamente por razones de seguridad Límite de 60 competidores Ojalá el espacio fuera grande Esperamos eso Y como ustedes saben Es el segundo país de Sudamérica Restablecerse Porque el primer país fue Uruguay Esperamos que en Uruguay también se ejecute su torneo oficial Y tenemos un horario de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde Para el día 1 Y para el día 2 de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde Bueno Eso sí me parece mejores Porque pues toca averiguar vuelos Bueno me toca cuadrar el presupuesto Porque pues es interesante De verdad Es interesante Categorías Las que ya mencioné Tienen sus Sus Q-Rafs Y eso Me toca retomar Porque Realmente Hace mucho no práctico Realmente Bueno Vamos a hablar de las De las De las Seguridad contra el COVID Que Solamente pueden Un invitado Tiene que tener una etiqueta Algo así Con su nombre Tanto competidores como invitados Tendrán que llevar una etiqueta Con su nombre Que se les dará Durante el registro O sea Me imagino que algún Brazalete Me imagino que algún Sticker No sé qué va a pasar Que Ojalá tengan Carne de vacunación Rico Los competidores Tienen ya una Identificación válida Ok Los competidores Invitados Deben tener Tapabocas Obligatorio Obvio Se permite Quitarse el tapabocas Durante cada intento Eso es lo que intenta En Soacha ¿Se acuerdan de los videos? ¿Se acuerdan del video Que puse en mi canal YouTube? Se recomienda De manera estricta Lavarse de manos Y en tu material Eso Bien Todos los eventos Se realizan con Estaciones fijas Perfecto Los competidores Deben tener Desinfectar su puzzle Perfecto Desinfectar su puzzle Perdón Si me enrede Los competidores Quieren poner El puzzle En la cubierta Ellos mismos Perfecto Los competidores Podrán retirar Hasta pocas guantes En la estación Lo dudo Se ve arriesgado Los competidores Deben tener Su propio lapicero Para firmar Su hoja de resultados Perfecto Los mezcladores Deben usar guantes Perfecto Los jueces Deben alejarse Del competidor Después de levantar La cubierta Del cubo Perfecto Ay venga Si toca simularlo Eso en la 80 En toda la ronda Los jueces Serán pasadores Deben mover Los cubos Desde la zona Mezcladas Y la estación Por sí mismos Perfecto O sea que ya No va a haber pasadores Casuales Les pedimos Adelantemente Quedarse en casa Si tiene síntomas Y Materia la distancia Todas las superficies Serán desinfectadas Entre grupos Con torneos Como los torneos Oficiales Que estamos Haciendo Y listo Me parece Perfecto Ojalá se mantenga Esta tendencia Epidemiológica Porque es que Si se cancela El torneo ¿Qué voy a hacer Con esa plata? Dígame Bueno Pues hay un plan B Y después Estar descansando El fin de semana Me guí Así de simple Bueno Este es el anuncio De última obra Con palabras mayores Ahora sí vamos Con el episodio La otra noticia Es que Yo les dije Que iba a haber Una sorpresa Pero Es posible Que me demanden Entonces No quiero Pues Musiquitas Porque es que De pronto La Me demandan Una empresa Porque está Usando una canción Con copyright Y eso es Obviamente Un abuso Que estoy sintiendo Y no No lo puedo hacer Entonces no No se puede Otro Otra Información Es que Se acuerda Que yo les dije En el video anterior Que Estaba O sea Me dan comentarios En O sea Me dan comentarios Con el tema De De que Esto De De que Que temas Le voy a hablar Pero parece Que hubo algo Inesperado Y quiero Hablarles De esto Bueno 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 Entonces El episodio De hoy Es un Lugar mágico En la sabana De Bogotá Ese es el episodio De hoy Un lugar mágico En la sabana De Bogotá Si quieres La anote una vez Para saber Que hay que hacer Listo Un lugar mágico En la sabana De Bogotá Listo Entonces Ya se me ocurrió La La El podcast Y porque digo Un lugar mágico En la sabana De Bogotá Bueno Se trata del parque Jaime Duque Que es un lugar Muy Muy chévere Muy bacano Es un lugar natural Y todo eso Bueno Vamos a hablar Un poco De la crónica Porque pues El episodio Palabras mayores Hoy va a ser Relativamente corto Porque resulta Y sucede Que es por temas De trabajo Porque pues No tengo tiempo Ahorita De hacer podcast Y muchas cosas más Bien Bueno Pues vamos a empezar Con la crónica Empezó Pues Pues en unas vueltas En unas fábricas Por un trabajo De un familiar Y después de eso Ahí si ya hemos ido Al parque Como tal Bueno Después de eso Ahí Empecé a grabar Bueno Es que Amigos Yo creo que Bueno Yo dije que el video Anterior Pues iba a ser Un poco largo Pero yo decidí Hicelo muy corto Porque resulta Y sucede Que por temas Personales Pues el video No va a ser tan largo Como siempre Lo he hecho de costumbre Pues teniendo en cuenta Que es un video Que se hizo En un paseo familiar Pero pues ya No sé Que pensar En esas conclusiones Bueno Entonces ¿Qué sucede? Al llegar a ese parque Si Al llegar a ese parque Pues Estacionamos el auto Pensamos a ver si entramos Al museo aeroespacial Pero no La dejamos de últimas Entonces después Empezamos a hacer fila Había unas Unas tarjetas Que Que mandaban El número de boletos Y después Mandaba A una etiquetera A pedir las entradas Para que no No Pues sí Que no se Pusiera eso Que O sea Había una montonera De gente Bueno Siempre y cuando Respetan las medidas De bioseguridad Es que como ustedes dicen Hay que convivir Con el bicho Bueno Por fortuna En Colombia Estamos bien de pandemia Porque están reportando En promedio En los últimos siete días Unos dos mil casos Que es algo Netamente Bajito Esperemos que algún día Sea de menos De mil casos diarios Porque es que Hombre Necesitamos continuar Las actividades Si claro Hay que tener en cuenta Eso Y listo Entré con un pasaporte Ah bueno Les cuento el costo Cuarenta mil pesos Por persona Si traes vehículo El parqueario Es completamente gratis Si Es completamente gratis Bueno Después Eran como las once De la mañana Nos preparamos Nos lavamos las manos Nos Si O sea Hacíamos todo lo básico Y entonces Estamos En sobre la hora Porque es que Entramos al parque Alrededor de las once Y treinta De la mañana Y resulta y sucede Que Yo entré O sea Entramos Y ya empecé A A Que A Lo que es El tema De que Nos empezamos A ver Que hacía Pues es que había Un parque natural Entonces No Yo quedé Resorprendido Bueno Yo decidí Devolverme Al sendero Y pues nada Pues yo Cuando decidí Devolverme Al sendero Para buscar El restaurante Hubo una Gran sorpresa Y es la siguiente Resulta y sucede Que Escuche esto ¿Quién es ahí? Ah Qué mal Hola Compañeros de la universidad Ahí reconoce Ok Si escucharon Una sorpresa ¿Quieren volverla a escuchar? ¿Quieren volverla a escuchar? Dale Espérenle Apunto al micrófono Exacto Hubo una sorpresa Hubo una gran sorpresa De verdad Yo que Impactado Dos Excompañeros De la universidad Estuvieron presentes En ese parque Pero hay algo que Me frustro La falta De pareja ¿Será que me siento Emputado? ¿Incómodo? ¿Incómodo? No creo Pues Estuve con mi familia Sí Pero Me sentí raro Porque Yo ya debería estar O con amigos O con la pareja O con ¿Qué te digo? Primos Ya grandes Porque pues Ustedes saben que ya Todo ha cambiado ¿No? Y eso Implica muchas cosas ¿No? Por eso es que Como les digo en el minuto Del ciudadano En los episodios anteriores Busquen pareja Por favor Tu papá y tu mamá No te va a durar toda la vida Tus hermanos Tienen También sus propias familias Sus sobrinos Bueno Ellos van a tener Sus hijos Entonces Por favor Consigan pareja Ahí está Bueno Entonces Continuamos Entonces regresamos Y ahora vamos Hacia Tocatzipá Tocó salir del parque Tocó buscar restaurante Uf Un restaurante de lujo Y Lo malo fue el plato El plato O sea Es que el plato Bueno Menú el día 16 mil pesos Oh Yo pensaba que O sea Es que me dijeron Que era 8 mil Mentira Bueno Les digo Por qué dije Esas cosas ahorita Vamos a explicar Con plastilina Lo que es La teoría Del fin de semana Vamos a Explicar en una hoja Que estamos acá Cómo es la teoría Del fin de semana Yo sé que esto no Se ve en audio Pero vamos a crear La teoría Del fin de semana Eso ocurre En diferentes restaurantes Si Entonces ¿Qué ocurre? En los restaurantes Lo que es De lunes a viernes Se vende algo Que se llama Menú del día O corrientazo Listo Entonces Eso es un precio Relativamente bajo A un plato a la carta Y Ya es opcional Ya es opcional Los platos A la carta Bueno ¿Qué pasa con eso? Los restaurantes Eso ocurre en algunos restaurantes No todos ocurren lo mismo Pero Lo que Lo que hacen Muchos restaurantes Digamos De lujo Como para atraer clientes Es que El menú del día Y el corrientazo Y opcional Los platos a la carta También se ofrece No hay problema Pero ¿Qué pasa? Si son los Sábados Domingos Y festivos ¿Qué pasa con esos días? Se venderá Si o si Si o si Platos a la carta O sea Que Relativamente Los fines de semana Se vende Más caro Bueno Recuerdo A un restaurante Que fui a San Andresito En diciembre Que en diciembre Lo que sucedió Que ¿Qué hice en diciembre? Ah Compré el árbol de navidad Para decorar navidad En mi casa Y resulta Y sucede Que Yo fui a A comprar Adornos navideños Y cuando era la hora Del almuerzo En un asadero Yo me senté Y yo Empecé a buscar Menú Y cuando le pregunté A uno de los meseros Le dije Buenas tardes Para averiguar Si tiene menú del día Y entonces El señor respondió Vamos a hablarlo Con otra voz Lo siento amigo Es Hoy Se vende platos A la carta Ok Ahí está Lo siento amigo Hoy se vende platos A la carta ¿Y eso qué significa? Pues que Ahí estoy Hablándole De la teoría Del fin de semana Que usan En los restaurantes O sea Es que Es más La teoría del fin de semana También tiene otro punto Y es que es el día Que más se consume O sea El día que más dinero Se gasta Entre semana Tú puedes economizar Claro O sea Usted puede comprar Cosas relativamente baratas Pero los fines de semana Es el día que toca aprovechar Tu día libre Y tus aventuras Y tú puedes comer Lo que vos quieras Entonces Eso es lo que sucede Eso se llama así El día Que más consumismo Es entre estos fines de semana Bien Ahí está Ahí está la teoría Y hay que tener en cuenta eso Platos a la carta Ahí está Platos a la carta Los fines de semana Se venden Es platos a la carta No menú del día Algunos restaurantes lo hacen Pero No le atrae La atención Porque Simplemente Es un Es que Es el día Que más se gana Bueno El restaurante Estuvo chévere Estuvo bonito Estuvo decoradito Había dos cumpleaños Uy perdón Habían dos cumpleaños En la En el restaurante Les recomiendo mucho Es en Tocanticipa Pueblo Que se llama La Casona Uf Buen restaurante Usted puede servir los platos Mejor dicho Bien presentados Los platos son bien presentados Porque son platos Hechos por algún chef profesional Pero me encantó Realmente me encantó Y volvería A visitarlo Si estuviera en No sé Bueno No sé Es que yo creo que eso fue porque En el parque Jaime Duque Pues siempre y cuando Tuviera sus brazaletes puestos Entonces Tú podías salir Y si quieres volver a entrar No pasa nada Listo Es para que tenga en cuenta Y pues yo creía Que es porque Los restaurantes de Jaime Duque Estaban relativamente costosos Entonces yo creo que fue por eso Bueno Vamos ahora Una rapidez pequeña Porque pues Bueno El podcast va a durar poquito Esta vez Y vamos a dejarle Unas recomendaciones finales Listo Bueno Entonces ya sabe Video Ustedes saben que ya vieron El video de la experiencia Listo Pero es que ese video Fue relativamente corto Porque es que yo Como les digo Es por motivos personales No quería mostrar Que mi mamá Apareciera acá No que mi papá Ni que mi hermana Bueno Ellos son los que se fueron Listo Empezamos con la crónica Entonces Volvimos al parque Entramos a unas bicicletas acuáticas Y hubo problemas de palanca No O sea Hay que tener en cuenta Revisar ese estado Si está así Pues llama Una auxilia No pude gritar Ni auxilio Porque estaba lejos Después fuimos a un tamajal Uff Increíble O sea Toda la historia de Colombia Almacenada en un templo Extranjero Increíble Y unos insectos Había algo del grito de independencia Mejor dicho Wow O sea Super impresionante Digamos para las personas Que son de Que no son de Bogotá Es un parque Muy bueno O sea Muy chévere Ni siquiera tiene atracciones extremas Oiga Sí O sea Es un parque neutralizado Bueno Después de eso Entonces fuimos a unos Iba a montar unos carros Y unas otras Otras bicicletas Que quedaban encima De un viaducto Pero Eso no se pudo Porque había extensa fila Y claro Al ser domingo Pues Es el día que más me ve Obviamente Porque cuando era chiquito En ese parque Era Puras atracciones mecánicas Y pues yo O sea Yo me la pasaba con otros niños Pues porque Era una salida Pues que tuve En primaria En el colegio Y eso Pues sí Ahí se siente Pues Compartir Disfrutar Y pues por lo menos Estaban acompañados De los Profesores Y por lo menos No era de piscina Porque es que yo Cuando estaba en el colegio Las actividades de piscinas No me dejaban ir ¿Sí? O sea Las actividades que se requerían De piscina No me dejaban ir Porque No Porque en ese tiempo No sabían nadar Yo sí Actualmente sí sé nadar Yo ya tuve experiencia En Melgar En Melgar Summer 2018 Que en ese torneo Entré a una piscina Y por lo menos Pude defender en el agua Y no me pasó nada Simplemente La pasé bien con mis amigos Es que eso es lo que importa Mariquis Eso es lo que importa ¿Sí? Disfrutar Ojalá volvamos a tener Esas experiencias Bueno Yo sé Ojalá Elbar Algún día Organice torneo En Melgar Porque desafortunadamente Nieto Es como Bueno Si es la persona Que le ha liderado La comunidad En Melgar Pero desafortunadamente Se encuentra En El Salvador Un gran saludo a Nieto Lo extrañamos Bueno Entonces Ah bueno Si Entonces El parque de Meduque Si me pareció chévere Entonces ya Conocí zoológico Uf A pesar No había animales Veía Puros animales Aves Animales de campo Caballos Bueno No son caballos Son ponis Y guacamayas Pero Sentí un vacío muy grande Porque Ese vacío muy grande Lo que sucedía Era que Ese vacío grande Fue porque ¿Por qué? Porque estaba en cautiverio Que pesar A mi me va a pesar eso Que los animales Estén en cautiverio Ojalá estén En su hábitat natural Bueno Después a unos buques Otra vez los encontré A estos muchachos Ah bueno Los bicicletas acuáticas También estaban montados Pero si Como le digo Ahorita les cuento Otra Esta parte final Bueno Entonces Ahí después En un buque Los saludamos Y claro Todo fue Impresionante Realmente Si O sea Me encantó Lo malo es que No pueden montarme En el tren Que pasa sobre el viaducto No sé si Bueno Los que conocen allá Tienen unos viaductos Y no Pues eso también Ah 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 Pues sí O sea Es que cinco mil pesos Por montar ahí Bueno Yo pensaba que eso era gratis Como lo que venía Incluido en tu pasaporte Y eso Pues bueno Entonces ahí está El caso Bueno Ya finalizando Al museo Aeroespacial Muchos aviones De la fuerza aérea colombiana Eso me pareció Impresionante Y yo les digo Una cosa Con ese reflejo Que hay De esos aviones Habían Boeing 707 Habían varios Helicópteros Habían varios aviones De combate Mejor dicho O sea Es que les voy a decir Una cosa La fuerza aérea colombiana Pertenece al sector defensa Y como ustedes saben Todos los gobiernos Que han transcurrido El sector defensa Tiene una gran parte De su presupuesto general De la nación De cada año Y eso pues sorprende Y no Pues eso afecta A todos nuestros jóvenes Porque Los jóvenes queremos Salud Educación Y deporte ¿Por qué digo eso? Deporte Por lo último Para conquistar Para ver triunfar A nuestros compatriotas En los Juegos Olímpicos Eso es lo que queremos Que por lo menos Mejore la cifra De Rio 2016 Por lo menos Porque es que Tokio 2020 Fue Mal Y bueno Ustedes saben Que los Juegos Paralímpicos Le está yendo de maravilla A Colombia Pero queremos más medallas De oro Dios mío Bueno Esperamos a ver Cómo va el balance final Esperamos pues Que gane más medallas Porque realmente Los merecemos De verdad Nos merecemos Bueno Entonces ahí Ya finalizando Tuve que ir a Chia A unas vueltas Y a regresar a Bogotá Usted sabe Que la Bogotá Por la 80 Es horrible Trancón en Cot Trancón en Siberia No Es horrible Tuve que hacer un despido Porque desafortunadamente Eso fue Y sucedió algo inesperado A la final Y es que Alguien se enfermó Pero ya está bien de salud Y sí Ahí está Bueno Fin de la crónica Bueno Experiencias que tuve Bueno Tuve un sabor agridulce Bueno ¿Por qué digo agridulce? Porque es que Agria Agridulce Pues su sabor amargo Porque me siento muy inferior La falta de pareja Me hace muy inferior De verdad La falta de tener Una moto Me hace inferior Un Iphone Bueno Eso es No sé No sé qué pasa Con mi calidad de vida Realmente Sí Entonces realmente Me siento inferior En ese lado Sí Entonces Vale Nada Yo sé que También estuve Bueno Yo también estuve Como Pues sí Me gustó harto Pero me dio Como tristeza Pues Dormir solo Pues Porque no Mi familia no estaba Porque presentó Una situación Que es dura Delicadita Pero ya Uno está bien de salud Y ya Uno Pues esperamos que Todo se mejore Bueno Entonces amigos Pues ya sabemos eso Eh Nada Pues el próximo episodio Venga Les cuento una cosa Bueno Como ustedes saben Los sábados Se estrena Palabras mayores Entonces Mañana vamos a tener Torneo Desde el portal Ochenta Mañana Cinco de septiembre Dos mil veintiuno Vamos a tener Torneo En portal ochenta El torneo Relámpago Eh Para que lo disfruten Por favor Y otra cosa Tenemos que hacer Esta semana Fuerza a la selección Colombia Porque esto es duro Las eliminatorias Son duras Las eliminatorias Son duras 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 Y maduras Porque ustedes saben Que todos los partidos Son cruciales Son cruciales A menos de que La última fecha Si en la penúltima fecha Clasificaron directamente A la copa del mundo No tener Que sufrir En la última fecha Como ocurrió En las eliminatorias pasadas Yo sé Que hablé de manera ruda Pero ustedes saben Que queremos a Colombia En Qatar Dos mil veintidós Colombia Cúber presentó A su creador En palabras mayores La 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 Gracias.